En nombre a la producción de nuestros invitados el día de hoy aquí en Compañía 180 Ellos son Gerard y Diana, Gerard, Diana, Gerard y Diana Aunque yo diría primero Diana y Gerard, pero bueno, no sé cómo sonaría Porque uno dice las damas primero, pero bueno Pero aquí están con nosotros Gerard y Diana Que nos presentan la producción y también, aparte de la producción musical También pues tienen un par de libros, de eso estaremos hablando un poco más adelante Ellos también aparecen en Youtube, tienen unas píldoras que suben a Youtube Los Youtubers también son pastores de jóvenes y son una pareja muy joven, son esposos Pues le damos la bienvenida a nuestros invitados hoy aquí en Compañía 180 En esta radioestación Tu 95.5 Y también a los amigos que nos están observando ya en Facebook Live Invitarlos para que se conecten en Facebook Live Estamos como Tu 95.5 FM Pues Gerard y Diana, bienvenidos Quique, la mesa de trabajo, todos los amigos que nos escuchan Un privilegio estar acá en este programa tan especial, en esta hermosa emisora Muchas gracias por abrirnos las puertas a este programa Bueno pues, una pareja muy joven, muy joven ¿Hace cuánto, cuánto están ustedes casados? Vamos ya para siete años, ahorita en diciembre Decimos siete años de luna de miel Creemos que es posible, aunque lo hablamos en una de nuestras cápsulas de nuestro canal Si vale esperar de Youtube No existen las relaciones perfectas Existe el amor Existe el amor que supera conflictos Sabemos que las diferencias en medio de la pareja Bueno, las diferencias, las diferentes formas de pensar No nos deben hacer competencias, sino complementos Y obviamente que el matrimonio, la relación de pareja No es de dos, sino de tres Es el esposo, es la esposa Y es la presencia del Espíritu Santo Y es lo más importante Siete años en los que hemos tenido grandes retos Pero que con Dios todo es posible superarlo Qué bueno ¿Y ya hay baby? Ya hay baby ¿Cuántos? Tiene once meses, uno Se llama Emanuel Y bueno, muy contentos de ser papás Qué chévere, es otra faceta, ¿no? Sí Total Entiendes más el corazón de Dios cuando ya eres papá Definitivamente Me lo decían mucho, pero ahora lo estoy experimentando Bueno, pues son una pareja de esposos Cantan, escriben, todo lo hacen juntos Pero no sé, cada uno de ustedes debe tener su historia No sé si nacieron en la iglesia Hace cuántos son cristianos Se conocieron en la iglesia ¿Cómo es ese proceso Gerard y Diana? Obviamente sí, nos conocimos en la iglesia Yo soy músico Hace 17 años conozco al Señor Pero antes de rendir mis talentos a Dios Yo tocaba heavy metal, power metal, eurometal Todos los géneros del metal Pero no el metal cristiano, sino porque también hay Lo hay y me gusta mucho Pero no, definitivamente no No tenía que ver con eso Pero mucha frustración Porque cuando teníamos ese sueño de grabar con la banda y todo eso Sucedió algo En el tiempo que ya Dios se me estaba llamando Lo sé ahora Sucedió que se quemó el estudio de grabación Y se quemó todo lo que habíamos grabado Entonces como que yo dije No, ya aquí, ya no hay nada que hacer En ese momento el Señor me estaba llamando Pero llegué con muchas frustraciones a Dios Porque yo decía Pues tantos sueños Tanto esfuerzo No hubo nada Yo ya no quiero saber nada de la música Es más, había frustraciones por todos lados Por la parte de la música Frustraciones por la parte de los sentimientos Porque tres novias tuve Y las tres me rompieron el corazón Dos de ellas con sus primos La última con mi mejor amigo Entonces ¿Cómo así? Me pusieron cachos con los primos Sí, y la de mi mejor amigo Esa fue la que peor me golpeó Pero entonces Cuando llego al Señor Llego completamente destruido Ya sin sueños No quiero saber de la música No quiero saber del amor No quiero entregarle mi corazón a nadie más Y qué lindo que Dios empieza a restaurar todo eso Y eso siempre le decimos a la gente Que se acerque a Dios Porque Dios es un Dios de restitución Dios es un Dios de nuevas oportunidades Él puede hacer nuevas todas las cosas No importa lo bajo que hemos caído Y si una vez tuviste un sueño Yo te digo Lo que tienes que hacer es poner tu vida en las manos de Dios Porque Dios va a multiplicar Va a hacer crecer ese sueño Lo llevará a lo ilimitado Y te llevará a ser influyente Que es como se llama nuestra producción Entonces Un día ya del Señor El Señor me llama otra vez Empiezo en la alabanza Como músico en la alabanza Sucede en ciertas circunstancias Paso a ser el director de la alabanza Mi esposa era la directora de las danzas Entonces yo era el líder de ella Mi pastor dice que hay que tener cuidado Con los directores de la alabanza Porque se quedan con las hijas de los pastores O sea, es que ella, tu esposa Es hija de tu pastor Exactamente Mi esposa toda la vida Toda la vida cristiana Nació cristiana Fui su primer novio Le enseñé a besar Y ahora besa Espectacular Se están revelando muchas cosas aquí Mucha información Fui su primer novio Es lo lindo Si me ayudas Estás tapando la cámara ahí arriba Bueno, y si la quieres compartir también a los amigos Ahí estás en tu 95.5 FM Tu 95.5 FM Salvación en la radio Tienes que conectarte ya A esta tremenda emisora Que está haciendo algo muy grande para Dios Y bueno Soy el director de la alabanza La directora de las danzas Mi esposa Y todo lo compartíamos Desde el principio La música La pasión por adorar al Señor Y bueno Se fueron dando las circunstancias Lo contamos en nuestro primer libro Que se llama Vale la pena esperar Descubrirlo tú mismo Toda nuestra historia De cómo yo me enamoro de mi esposa Cuando es muy jovencita Pero tengo que esperar cinco años De nada, de nada Y eso Para los que somos hombres Sabemos es bien complicado Porque por más que uno sea cristiano Uno quiere abrazar Uno quiere besar Uno quiere tener una persona ahí Pero cinco años De no cogida de mano Nada de beso andeneado Nada de nada Sobre todo porque mi esposa Siempre fue muy radical Muy firme Sabía para dónde iba Y eso fue lo que me impactó muchísimo Muy jovencita Pero entendía muy claro Su propósito en Dios Su llamado en el Señor Y yo la veía diferente a todas Entonces dije Bueno Hay que esperar La otra historia con mis pastores Es la que fue también muy complicada Porque era su niña Ahora que soy papá Entiendo Ahora que soy papá Pastor Lo que pasa es que Diana y yo Me gusta Pero es que Pastor Él tenía que tener la escopeta Y ahora lo entiendo Sí, definitivamente Bueno, en ese caso Diana Tenía que ir abonando el terreno En la casa Para que después Gerard llegara Y dijera Bueno Tenía que portarme bien Papi Papi Mira Ahí está Papi Lo que pasa es Lo que pasa es que va a venir hoy Va a hablar Él me preguntó Diana, ¿tú por qué quieres ser novia de Gerardo? Pero esas preguntas que te cogen como por fuera de base Que no te imaginas que te las van a hacer Y yo le dije Pues porque Yo sé que si yo me novio con Gerardo Voy a cumplir el propósito de Dios Mejor que yo sola Porque la palabra de Dios dice que mejores son los que uno Y yo le vi su carita Yo dije, ay, yo creo que gané el examen Exámenes hubo bastantes Con nuestros pastores Bastantes Pero bueno Aquí nos ha traído el señor Ya siete años de matrimonio Casi ahorita en diciembre El primer libro es Vale la pena esperar Descúbrelo tú mismo Así es Bueno, este libro lo escriben ustedes Ya mucho después de haberse casado O en el noviazgo lo escribieron Comienza Bueno, la historia es Estaba tan desesperado yo Tan enamorado Y tan desesperado De querer estar con Con la mujer Que A la cual estaba enamorado Pero yo sabía que debía guardar Mi corazón Siempre nos dijeron Nuestros pastores nos enseñaron También lo sabemos por la palabra Que Hay que guardar el corazón Exponerlo a sentimientos Prematuramente Para no cometer errores Entonces En ese tiempo de espera Yo estaba a punto de estallar Tanto que Debía decirle a alguien Lo que sentía Obviamente lo trataba Con mis autoridades Pero entonces Empecé a escribir un libro Una especie de diario Yo le ponía la fecha Y decía Y es como que le estoy hablando a ella Hoy te vi tan linda Estabas en la iglesia Te vi danzando Quería regalarle un chocolate No se lo daba Sino que lo pegaba En ese cuaderno Quería Aprendí a hacer unas ¿Cómo le dicen ustedes? Unas pulseras Manillas Aprendí a hacer Y yo dije Ay que lindo Regalársela Pero no No es el tiempo Y lo ponía ahí Entonces cuando fue El tiempo ya del noviazgo Dejándonos guiar Por nuestras autoridades La autorización de sus papás El tiempo correcto Ya una mayoría de edad Que es algo que enseñamos A los jóvenes Una mayoría de edad Ya cierta estabilidad financiera Cierta estabilidad Y madurez Tanto espiritual Como física Como intelectual Voy a pedirle que sea mi novia Y en ese momento Le regalo ese cuaderno Y eso fue un tiempo muy especial Y de ahí surgió Que cosas de las que escribimos En el cuaderno Son las que empezamos a escribir En este libro Además de nuestra historia Y es completamente basado En la Biblia Ha servido muchísimo A muchísimas personas Para guardar su corazón Esperar el tiempo de Dios Conocer la persona correcta Tenemos una especie de checklist No una especie Un checklist Que dice Bueno tiene esto Muy bien Tiene esto Muy bien Ay falta esto No tengo que orar más Tengo que esperar más También ha sido una herramienta Muy importante para los padres Se nos han acercado bastantes papás A decirnos No sabía como involucrarme En los sentimientos de mis hijos En la sexualidad Pero estoy aprendiendo a hacerlo A través de este libro Y ha sido de muchísima bendición Tremendo Hicieron este libro Bueno el apoyo del pastor Creo que ha sido importante Para llevar a cabo el libro Y está Digamos yo veo que no tiene Pues como ilustraciones Entonces la gente Pues tiene algunas También hay fotografías Y pues es muy Muy pequeñito Muy delgadito O sea es fácil de leer Esa es la idea Claro Y de eso se trata Que la gente Pues no No diga Uy no Pero eso tiene como 500 hojas No Es un libro Muy muy sencillo ¿Quién hizo la parte ¿Quién hizo la parte del diseño? ¿Fueron ustedes los también Quienes diseñaron el libro? Lo trabajamos con la editorial Y obviamente con el concepto Que teníamos Y lo fueron desarrollando El diseño Que bueno Sin morir en el intento En la etapa de amistad Se cae en fornicación Y el diablo Toma control de una relación así Para manipular Entonces uno ve heridas De jóvenes De personas Que por no vivir un proceso Ni hacer cada cosa En el momento Y en la etapa correcta Terminan heridos Defraudados Dañados Emocionalmente Sentimentalmente Y sexualmente Entonces la amistad Debe conocerse Como ese proceso Previo de conocimiento De generar Esas alianzas Especiales De amistad Sin compromiso Y el noviazgo Ya es Bueno Es la antesala Para el matrimonio Quiero conocerte mejor Aunque no estás 100% asegurado Que contigo Me voy a casar Si tengo una proyección Más seria No me voy a noviar Para jugar Porque entiendo Que no estoy Para perder el tiempo Entonces ese libro De noviazgo Le habla a los jóvenes Que ya tienen una relación De noviazgo Bueno ya están En esa relación ¿Cómo hacer para disfrutarlo? Pero sin morir en el intento Que sepas que ese noviazgo Que Dios te ha confiado Pues tiene un propósito lindo Que quiere que culmine En un matrimonio Que en ese noviazgo No se tiene relaciones sexuales Antes del matrimonio Ese noviazgo Tiene algo bien lindo Ese libro de noviazgo Tiene algo bien lindo Y es que Hay una parte En la que hacemos una carta Y esa carta Tiene como una declaración Para con Dios De un compromiso De santidad Que se hace En el noviazgo Señor prometemos Guardar nuestra sexualidad Para el matrimonio Hoy noviembre 20 y tal Del 2000 no sé qué Hora tal Firma fulano Y sutano Entonces hacemos Tenemos ese tipo De dinámicas De dinámicas También para que La nueva generación Sepa el valor Lo que tiene De importancia Para Dios La santidad Dentro de un noviazgo Y cómo darles Y cómo darles bases Para que sigan Entonces le enseñamos Le enseñamos a los jóvenes Cosas claves Cosas claves En la vida cotidiana Hay problemas 500 mil abortos Al año en nuestra nación Más de un millón Más de un millón Más de un millón De la parte afectiva De la parte sentimental De los procesos Llevados correctamente La bendición De llevar una vida Sexual sana Responsable Con una proyección Con un respeto Previo Mejor dicho La bendición de Dios Para la familia Entonces Esa es la invitación Es lo que estamos Promoviendo también Bueno Esta pregunta Es para ambos En algún momento Antes de tener Pues obviamente Su noviazgo Su amigos Y todo esto Había otra persona En cada una de sus vidas Tal vez A Gerardo Le gustaba a alguien Bueno La hija del pastor Bien Pero es que hay otra persona O tal vez A Diana Pues yo veo a Gerardo Pero hay otra persona Entonces ¿Cómo hacer para que Tal vez se cortara eso Con esa persona Que iba a dañar el propósito? En mi caso Hubo otras personas Pero antes de conocer Del Señor Elgo bien importante Que enseñamos A toda persona Que está soltera Es que Antes que haber Una persona El que debe estar Es el Señor Porque Nadie puede aprender Qué es amar Si primeramente No conocemos Aquel que es el amor O sea El mundo habla De que yo estoy enamorada No puedo vivir sin esa persona Me muero Si no estás conmigo Pero realmente No han encontrado O no han conocido Lo que es verdaderamente El amor Entonces Antes Sí Hubo dolor en mi vida Hubo sufrimiento Porque justamente No estaba la persona Más importante Que es el Señor Jesucristo Pero cuando llego A la iglesia Llega el Señor Jesucristo Empieza toda esa sanidad En mi corazón Y ahí sí El Señor pone La persona que era para mí Algo que yo aprendí De un hombre de Dios Que me inspira muchísimo Es que Él decía Mientras tú te enfocas Con todas tus fuerzas Y con todo tu corazón En correr Hacia el propósito de Dios Hacia la voluntad de Dios Dios mismo juntará A esa persona Que correrá a tu lado Para alcanzar El propósito de Dios Y yo lo sentí muy claro Y lo he visto muy claro En mi vida Nos enfocamos En hacer lo que Dios Nos manda hacer Y mira Cómo adorábamos juntos Salábamos juntos Estábamos en el mismo ministerio Y Dios mismo nos iba juntando Con un propósito Nunca nos imaginamos Que íbamos a escribir libros Que íbamos a tener Un canal de YouTube Que íbamos a lanzar una producción Con la que acabamos de lanzar Pero Dios ya tenía Todo eso en mente Y nos estaba preparando Para eso Bueno maravilloso Pues parte de ese testimonio Que ustedes nos están contando En la tarde de hoy Pues habrán muchachos Que nos escuchan Y nos dicen Bueno pero cómo hacer Para no ver La parte del noviazgo De esperar Como sólo prohibiciones Bueno yo pienso Que esa pregunta Es muy importante Porque eso es lo que se percibe Sí como que bueno No puedo ser novio Y entonces No puedo coger la mano No le puedo dar un beso No nos podemos decir O sea no nos podemos expresar Lo que sentimos Porque no se puede Yo creo que es importante Hablarle en este caso A los papás Porque son quienes Establecen en cierto punto Y de gran manera Las reglas en su casa Es importante apelar A la conciencia No simplemente decir No lo hagas No tengas novio Está prohibido Que tengas novio Hasta que tengas 18 años Sí pero por qué O sea No está bien No te puedes dar beso Está prohibido Que metas a tu novia A tu cuarto Pero por qué O sea son cuestiones Que se hace un adolescente Que se hace un joven En este tiempo Porque queremos saber Qué pasa O sea Cuáles son las consecuencias Qué sucede Si yo hago eso Simplemente no puede ser Porque no Y punto Y eso fue algo Que mis padres Hicieron mucho conmigo Apelaron mucho A mi conciencia Y partieron del hecho De hacerme entender Lo valiosa Que soy para Dios ¿Por qué? Porque lamentablemente Muchos jóvenes No ven en su casa A un papá O a una mamá amorosa Que les afirmen En su identidad Que les digan A la jovencita Tú eres muy valiosa Tú eres preciosa Si algún joven Viene y te dice Que tú estás muy linda Tranquila No te vas a dejar Endulzar el oído Tú debes tener seguridad De tu estima De lo que tú eres en Dios Porque tu papá Te lo está diciendo Todo el tiempo Por ejemplo Eso era lo que me decía Mi papá a mí Si alguien te viene a decir A ti que tú eres muy linda Dile que tú ya sabes Porque tu papá Te lo dice todo el tiempo Y de hecho una vez En la cual mi esposo Siendo amigos Me dijo Yo tenía 15 años Me acuerdo Un 31 de diciembre En la iglesia Estábamos ministrando La alabanza En la celebración Del fin de año Terminamos de ministrar Y nos encontramos En el pasillo de la alabanza Cuando me dice mi esposo Diana tan bonita que estás Lo primero que se me vino A mí a la cabeza Fue lo que mi papá Me había dicho Y yo le dije Por favor Gerardo No me digas eso Guarda esas palabras Para la persona Que Dios tiene para ti Yo ya sé que soy muy linda Le dije yo así Porque mi papá Me lo dice todo el tiempo Él se puso recolorado Ahora yo no puedo decir Que a mí no me dio nada Y que yo fui completamente Free indiferente A mí me encantó Que él me hubiera dicho eso Y luché internamente Porque ella es del lado de acá Luché internamente Que él me hubiera dicho eso Y bueno Ahora yo que le digo Pero me pre-pensé para eso Porque un papá y una mamá Que apelaron a mi conciencia Me hicieron entender Que no cualquiera Que me dijera Que era linda A ese debía entregarle Mi corazón Entonces no se trata De prohibiciones Se trata de inspiración Ver a papá y a mamá juntos Ver cómo mamá se respeta Ver cómo mamá No entra a la casa A hombres A medianoche No amanece En el cuarto Con otra persona Que no es su esposo Porque todo eso los hijos Lo están viendo Entonces inspiración Más que prohibición Y tu ejemplo como papá Es lo que va a hacer Que los hijos Puedan sujetarse A esa orden Que tú le estás dando Porque tienes una responsabilidad Y es de ejercer tu autoridad La autoridad en la casa Se ha establecido Con un propósito claro Y es poner en orden Lo que está en desorden No quiere decir que es que Ay no Entonces no lo va a prohibir Nada a mis hijos Si tienes que establecer Orden en tu casa Tienes que ejercer autoridad Es decir No entras al cuarto De mi hija O hija No dejes que tu novio Entra a tu cuarto Por ejemplo Pero debe haber un ejemplo Que respalde eso Porque los hijos Están cansados De ver a papás Que son incoherentes En sus órdenes Entonces No queremos eso Queremos que sean coherentes Que lo que nos están diciendo Realmente sea Lo que están dispuestos A ejemplificar Y eso inspira Y es un arma más poderosa Que cualquier prohibición Y que cualquier castigo Que puedas pensar Que pueda hacerse Sobre tus hijos Bueno Le sirve también A una mamá Recordemos que hay Muchos hogares disfuncionales Donde papá no está La ausencia de padre Es muy común ya Por esta época Así que Es un trabajo también Muy fuerte Para una mamá Es muy fuerte Pero yo pienso algo Y es que a veces La mamá dice O el papá Yo no me siento capaz De exigirle a mi hijo Que llegue a las Que no llegue a las 3 de la mañana Borracho Porque es que yo Lo hice cuando tenía su edad Entonces se sienten Que no tienen la autoridad Para hacerlo Pero yo le hablo A ese papá Y a esa mamá Que nos están escuchando Y los animo Porque Cuando ustedes Entregan su vida al Señor Y ponen en orden Esas cosas Que no estaban haciendo bien Aunque en el pasado Fue diferente Nada de eso Te quita el derecho De ejercer la autoridad Como debe ser Y de formar tus hijos A la manera de Dios Tú eres el instrumento En las manos de Dios Para que tu hijo No se pierda Porque lo que tú No formas en la casa El diablo Lo deforma allá afuera Ahora algo bien importante Según lo que tú Estás diciendo ¿Por qué hay tantas familias Donde no hay una cabeza? O sea, familias acéfalas ¿Por qué se presenta eso? Justamente Porque sabemos Que el enemigo Tiene un plan Para destruir la familia Porque el diablo Sabe que si destruye La familia Daña la sociedad Ese es el núcleo Entonces Sentimos este llamado Tan fuerte De hacer algo Por la familia Si tú eres una persona Que te dejas guiar por Dios En los sentimientos Seguramente te vas a casar En el tiempo correcto Con la persona correcta Y tu matrimonio Según la voluntad de Dios Como es la voluntad de Dios Durará para toda la vida Y no veremos más divorcios No veremos más maltrato Intrafamiliar Porque realmente Cristo Están tocando a las familias Están tocando a las familias A los jóvenes A los jóvenes en este momento También se llama Así va a esperar Nuestro canal de YouTube Todos los martes A las 5 y 30 De la tarde Bueno, nuestra producción Influyentes También la pueden conseguir Nuestro canal de YouTube Es Gerard y Diana Gerard con G Gerard y Diana 653-8798 A todos les pedimos Que nos apoyen A levantar este movimiento Si vale esperar Porque de verdad sabemos Que es trascendental Para este tiempo en Colombia No queremos ver más esto Queremos que esto cambie Queremos que los índices De divorcio bajen Los índices de aborto bajen Los índices de suicidio Se eliminen En el nombre del Señor Muy bien Pues una labor muy bonita Que están ustedes realizando Hay mucho por hacer Mucho trabajo ¿Cuánto llevan ya con este ministerio Ustedes con los libros Con la música? Bueno, nosotros Yo hace 17 años Conozco al Señor Mi esposa toda la vida Desde los 11 años Sirves al Señor ¿No es así? Sí, desde los 11 años Yo hace 17 años Sirvo al Señor Y teníamos nuestro ministerio Trabajamos con los jóvenes La alabanza La música Todo ese tema Pero ya como pastores Bueno, fue nuestro regalo de bodas ¿Sí? Ahora ustedes se casan Ahora ustedes van a ser Cargo de los jóvenes Y ya son 7 años ya Vamos para 7 años de casa Vamos para 7 años De ministerio pastoral Donde empezamos a escribir Estos libros Porque vimos la necesidad Empezamos con las redes sociales El canal de YouTube Y ahora Nuestra producción de Influyentes Es que la producción de Influyentes Nos metimos un poquito fuerte En el tema de los libros Pero es que vinieron a presentar La música también Tienen tanto material Que es importante Influyentes es la música Que ellos están presentándonos Es una producción Que tiene 9 tracks En donde también están Yo veo acá Tienen un featuring Con Manny Montes También está Quique Pavón Dentro de Dentro de esta producción musical Que es también Lo que nos vienen a presentar Y la producción Tiene el título De Influyentes ¿Quiénes escribieron Las canciones? Porque veo los títulos Sin fronteras Relevante Cambiando la historia Influyentes Espíritu Santo Me apasionas Tu pureza Que gane nuestro amor Y Holy Spirit ¿Verdad? Son 9 títulos 9 tracks Y bueno ¿Quién escribe? ¿Cómo hacen? Para toda esta Escribimos entre los dos Hacemos la música Entre los dos Con un hermoso equipo De gente que nos acompaña Pero son canciones Que nacieron Haciendo el ministerio Son canciones Que nacieron En la presencia de Dios En intimidad Con el Señor Hay canciones Como por ejemplo Tu pureza Es muy lindo Bueno esa surgió En una conferencia Jomecitos Entre los 13 Y los 17 años Yo estaba ministrando Sanidad El amor del Señor Cuando mi esposa Estaba fluyendo con la banda En un cántico En un cántico nuevo Entonces yo tuve que Para lo que estaba haciendo Porque me pareció muy lindo Muy inspirado Lo que estaba escuchando Y me volteó Y le digo A uno de los músicos Graban lo que están Aquello en lo cual Estaban fluyendo Y fue esa canción Tu pureza Que ya después La organizamos La arreglamos Y este es el resultado final Pero que lindo Escuchar gente Que se nos acerca Y nos dice Cuando escucho esa canción Me siento inspirado A buscar la santidad de Dios Me siento inspirado A buscar esa pureza Y eso nos llena muchísimo Dos enfoques Tiene esta producción El primero de ellos El Señor nos ha hablado Vamos a ser influyentes Dios va a levantar Una generación influyente A través de la santidad Hay influencia A través del pecado A través de las tinieblas A través de la oscuridad A través de malos ejemplos Malos testimonios Ahora vamos a levantarnos Para ser influyentes A través de la santidad ¿Por qué? Porque lo decimos así Sin santidad nadie Podrá ver al Señor Pero pongámoslo al revés Con santidad Podremos ver el poder del Señor Y lo segundo es Que Dios nos ha hablado Vamos a preparar a la novia Vamos a preparar a la iglesia Vamos a vestirla En santidad y en pureza Para esa novia Que el Señor Viene a buscar Y creemos que Dios Está buscando Una necesidad del corazón Del Señor Y es encontrar Quien le adora en el Espíritu Y en verdad Y Él está buscando Esa generación de adoradores Y es nuestro anhelo Que cada persona Cuando escuchas Cada una de estas canciones Sienta ese anhelo De volver a Dios Y volver a la verdadera adoración Super Ahí está Muy bien Muy bien Un trabajo Bueno a conciencia Un trabajo Que viene Un llamado de Dios Para ustedes Y pues felicitaciones Lo mejor aquí es Decirles pues que no paren Porque Los jóvenes El mundo entero Los necesita Este tiene que Que seguir Y que avanzar Dejar un legado Lógicamente Ahí ya un bebé Hay un bebé Pues Él Él seguirá Él seguirá Muy seguramente Entonces Pues muchachos Gracias por obedecer a Dios Para Para que lo siga llevando A infinidad de lugares Donde Tanto jóvenes Como padres Necesitan Escuchar esto Y pues hay esperanza En Jesús Y han tenido la oportunidad De viajar No sé Fuera de Colombia A llevar este material Claro Con el movimiento Hemos estado en Estados Unidos En México En Ecuador Bueno Por varias ciudades de Colombia Ahora con Influyentes Este está calientico ¿No te queman las manos? Sí, sí Estoy acá quemando No sé qué hago yo Dos semanas Hace apenas que lo lanzamos De ante nuestro congreso Se llama Explosión 17 Lo lanzamos Un lanzamiento muy lindo Estaremos publicando Imágenes del lanzamiento Olvidado del lanzamiento Lo estaremos publicando En nuestro canal De Gerard y Diana Oficial en YouTube Y bueno Este sábado Vamos a estar abriendo El concierto de Alex Campos En la iglesia manantial Manantial de vida Tenemos el grandísimo privilegio Y ya el 4 de diciembre Lo estaremos haciendo en Cali También con Alex Campos El 11 y 12 Estaremos abriendo A Planet Shakers Estaremos abriéndoles En Barranquilla O sea Dios Ha sido muy lindo Ha empezado a abrir Unas puertas muy lindas De bendición Todos los amigos Que nos escuchan De Barranquilla Que hermoso poderles Tener allá con nosotros En Cali Los esperamos Y bueno Ahora en Bogotá El sábado 3 de la tarde Iglesia manantial de vida Ah bueno Pues ahí está Y la música La consiguen en las discotiendas Está también Veo que en las plataformas digitales A partir del 4 de diciembre Pueden encontrarla En todas las plataformas digitales Así que estén muy atentos Porque vamos a estar En nuestras redes sociales Anunciándoles ya el momento exacto Y pueden encontrarlas en Youtube Ya hemos montado 5 Vamos a estar lanzando las otras Y vamos a estar lanzando Lo que fue el lanzamiento De la producción En próximos días En Youtube también Bueno Vendrá otro libro Vale la pena el matrimonio Amén Así es O sea está Vale la pena esperar Noviazgos que si valen la pena Vale la pena el matrimonio Vale la pena ser abuelos Vale la pena Vale la pena envejecer juntos Eso está lindo Ah bueno ahí está Anótalo ahí Vamos a dar los créditos Gracias Muchas gracias Hay uno que se está cocinando Para el próximo año Para papás Hay muchos papás Que nos han dicho Como les decía ahorita Mi esposito ¿Qué hacemos? ¿Cómo guiamos a los niños En los sentimientos? A los adolescentes Ya tiene 15 Ya tiene 17 ¿Qué hago? Entonces va a venir una herramienta Desde la perspectiva de hijos Cómo fuimos formados Por unos padres Y cómo eso nos ayudó muchísimo A poder levantar un matrimonio joven Que mucha gente dice Ay pero Ustedes están muy jóvenes ¿Y por qué se casaron? Una me dijo Usted se parrandió la vida Así me dice Una me dijo así Entonces pues no No me parrandié la vida Es la segunda mejor decisión Que he tomado en mi vida La primera recibida El Señor Jesús Eso es mi corazón Entonces viene próximamente Ese libro para papás Bueno pues ahí están Nuestros invitados Gracias por estar hoy aquí Es un honor 95.5 Gerard y Diana Vamos a hacer una pequeña pausa Aquí en tu 95.5 FM Ya regresamos Gracias por ver el video